Música 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 Experimentar un laboratorio Es una obra que se puede alterar Se debe alterar Música 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 en el sentido de que se pueden hacer otras cosas. Bueno, y no se podría hacer eso. Hay una cosa en el laboratorio, en el negro, que las cosas aparecen. En ese nivel se aparecen. Todo eso no tiene que ver con la pintura, tiene que ver con la foto, con el aparecer, con el pensar. Primero con la tiza, por ejemplo. La tiza y el negro bastan. Bueno, pero el negro no es en sí pintura, es un medio de aparición. Por eso tiene que ver con el negativo antiguo. Las cosas aparecidas en el negro. Tiene que ver con la actitud de la creación, en el sentido verdadero, de hacer aparecer. Como tiene que ver con brujería. Bueno, esto es muy simplicado, muy intelectual, pero de verdad. Hacer aparecer desde el negro es verdadero. Una idea redundante es lo que es ella. Que tenga que ver con la magia. Y aparecer desde el negro. Primero hay que pintarla en el negro. Que hay una actitud ya. Es tuya. Es tuya. No viene la tiza, que es blanca. A mí me gusta un tiza blanca. Más la tiza es borrable. La tiza, tu puedes marcar después con pintura. Y al borrar la tiza con la esponja aparece la figura pintada. Más la tiza es borrilla. La brujería tiene que ver con la esponja. Bueno, porque pueden hacer muchos, muchos cosas. Dan ganas de hacer cosas. Al principio aburrido, pero cuando empiezan a aparecer, tu vida da el entusiasmo. de ver que aparecen, aparece la forma, y se va a estelar. Da un, pusiamos el juego a partir del negro. El lúdico. Es el lúdico. Cualquier cosa tú la, la, la señala, la tiza señala, señala la luz, o el choque, de forma. Entre oscuro, claro, oscuro, marca la frontera, con las famosas líneas. Después la línea desaparece. En el dibujo la línea, quedan las líneas solamente. En el dibujo lineal. Pero yo voy a otra cosa, voy a otra forma. Desaparece la línea en el, en el intertanto, en el trayecto. Y a ver las formas. ¿Para qué sirve la pintura? La pintura sirve para hacer pintura, ¿no? Se explica en sí misma. Es arte puro, es actividad pura. Es como la ciencia. Después servirá para que alguien se... se solace, se aburra, no fíjese. Pero las pinturas no tienen nada que ver con el... con la fábrica de auto. Es como fabricar un auto, porque sí. pero no tiene el sentido de un... de un útil... material en sí. Es un objeto altamente... vacío. De la libertad, de la negación, de ocupar espacio, de hacer lo que uno quiera. y de reflexión, ¿no? No son tareas del tipo... espiritualoides. Porque mire, el gato, este gato que está viendo ahí... gato blanco... con roberto negro y de un gato blanco. Ese gato, como dicen los chinos, es da lo mismo que sea blanco o negro... pero lo que importa es que cace ratones. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que me interesa mucho es cacer ratones. Eso lo convierte en un héroe. Y ese gato... es un... un héroe de... de altísima alcune. Porque permite no... tener ratones. Porque a mí no me gustan los ratones. Pero aparte de eso, tiene condiciones de gato. Hay un lujo, como animal. Pero además, caza. Es un cazador... que... tiene las condiciones de ser elegante, discreto... y silencioso. Bueno, la pintura también es como un gato. Puede ser que haya tenido otra condición... pero sí. Pero ha sido funciones extrañas. Lo de la pintura, yo lo imagino. En las cabenas, por ejemplo... pintaba algún elefante, una ballena, un cielo, un tío... era por algo. Era peligroso. Había que dominarlo mentalmente. La pintura también es lo mismo. Era enfrentar... la realidad o la existencia. Y no... aterrorizarse. O no... hacer el simulacro de vida... habiendo vivido... para otra cosa que vivir. Entonces sería más interesante vivir por vivir... que vivir para... hacer un colegio... o crear una sociedad... de un cierto tipo. La vida tiene... pienso. Otras características que la gente no... no le interesa descubrir. Pero puede que sea como... una práctica... misteriosa. por ejemplo... si tú... obedeces... los dictados sociales... vienes a ser un ser... como cualquier otro ser... en vez de la tele... o en los diarios... como otro ser... casi dictaminado... por lo social. Pero ya no es interesante, ¿no? Eres un ser... programado. A mí particularmente... no me entusiasmo. Poner el caballete en la calle... y tratar de pintar... la cantidad de vehículos... que pasan con sus luces... entonces... es altamente difícil... pero eso lo hace interesante... porque si no es difícil... no es interesante... porque si tú pintas un macetero... indefenso... que está parado ahí... como un... hibobota modelosa... es seguro que lo va a poder pintar... también es interesante... pero yo creo que es más interesante... pintar algo difícil... que se está moviendo... y vuelvo al aspecto de brujería... es más como... el rol del brujo... que trata de contener... los espíritus... difíciles... peligrosos... pero pintar una taza... es altamente metafísico... pero un poco fome... porque se hace demasiado... pintar una guatella, por ejemplo... donde no hay mucho río con eso. brujería... Gracias por ver el video.